Bien, ya sabéis todos que cuando tenía 13 años aproximadamente, que entré en el instituto, lo pasé mal. Sufrí algo de bullying, ya tengo un vídeo en el que hablamos al respecto de todo esto. Pues bueno, era el nuevo, estaba un poco verde y se metieron bastante conmigo. No eran muchos los malotes del instituto, pero les bastaba siendo 10 o 12 para tener aterrorizado a todo el instituto. O sea que nadie se metía con ellos, estaban siempre en su esquina, en el patio y bueno, ya sabéis. Un día, eso sí, cuando ya estaba en el segundo, en el tercer trimestre, porque las clases se organizaban por trimestres, se organizó una pelea con unos chavales que iban a venir de otro barrio porque había pasado, no sé qué. Y muchos malotes iban a estar. Y yo, gracias a algunos compañeros de clase, pues allí que me planté. Pero bueno, eso sí, éramos 15 o 20, incluso quizás más, 20, 25, y estaban los malotes y también había otros como yo que querían ahí un poco abrirse paso en el grupo y quizás, quién sabe, ser algún día como ellos incluso. Afortunadamente no vino nadie, pero bueno, sí que es verdad que aunque eso hubiese pasado, yo seguramente... ¡Hey Alberto! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu conciencia y tengo un par de preguntillas. La primera, y si hubieran venido, ¿qué hubieras hecho? Y la segunda, ¿qué hubieras hecho si hubieses visto a todo el grupo darse de leches? O sea, si se hubiese montado ahí una batalla campal. ¿Fue esa también la única vez que hiciste algo de eso? ¡Cuéntales más, hombre! ¡Me cago en la leche! Bien, vamos a ver, vamos a ver. Más adelante sí que es verdad que un día un amigo y yo fuimos a una organización. La organización, una de las más poderosas de Valencia, con infraestructura y poder, con muchísima gente. De hecho, dentro de la misma que se dedicaba a la seguridad en discotecas y toda la historia. Pues bueno, un jueves que terminamos las clases antes, me subí en la moto de mi amigo y allá que fuimos. Y de hecho llamamos a la puerta. Al final, pues bueno, no nos abrió nadie porque no estaban en el horario y las historias estas. Pero eso sí, planeamos volver. Lo que pasa es que no lo hicimos porque yo encontré afortunadamente el gimnasio. Bueno, ya sabéis, donde empecé a practicar artes marciales y mi amigo, pues bueno, al final no lo hizo. Hizo otras cosas, se metió en otros grupos, otras historias. ¿Y por qué acudiste a esa organización? Pues fácil, porque quería formar parte de un grupo fuerte y respetado. Ya sabes que yo siempre te soy sincero, conciencia mía. Querer que, o sea, yo quería que nadie se metiese conmigo más en clase. Quería que me respetasen. Quería que si alguna vez iban por la calle a atracarme, poder decir, eh, que conozco a fulanito, yo soy parte del grupo de menganito, mucho cuidado conmigo. Quería ver el miedo en la cara de aquellos que osasen reírse de mí lo más mínimo. Quería también popularidad y poder, obviamente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque sentía, obviamente, que me hacía falta algo de protección. Me sentía muchas veces como un gatito en un mundo de leones. Ya he comentado, me hicieron bullying. Esta historia es una sensación jodida. Te sientes muy solo y además ves ahí los grupos de los malotes y dices, joder, no me podría meter yo también ahí un poco. Pues bueno, debilidad, obviamente. Sin duda alguna, a conciencia mía, sabes que siempre te soy sincero. Luego, eso sí, tuve la suerte de volverme fuerte en el gimnasio y poco a poco... ¡No, no, wow, 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 wow! Pero, frena, 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 porque aquí viene la piedra angular, el punto clave. Lo que hace que mucha gente, las autoridades, familiares, se frustren muchísimo cuando ven que alguien, aun a pesar de haber recibido buenísimos consejos, acaba en una banda o en una organización, en un grupo callejero, lo que sea. Lo que hace que, por otra parte también, muchas veces se llevan a cabo políticas y se den consejos absurdos sobre el porqué y el cómo la gente se mete en grupos organizados que se pelean entre ellos, atracan ocasionalmente y todo el tema. Y muchísima atención, Alberto, porque ahí te va un secreto. No te volviste más fuerte. ¡Hombre, que no! ¿Cómo que no? ¡No, Alberto, no! Físicamente sí, obviamente, pero no superaste psicológicamente, ni entendiste por qué quisiste meterte en una banda o en un grupo o en una organización en primer lugar. Y lo peor de todo, sigues sin entender y sin saber que lo harías de nuevo. Yo me metería de nuevo en una banda. ¿Estás loco o qué? Sí, lo harías, bribón. O sea, tú me dices que la banda esa en la que no pudiste meterte te ofrecía un grupo, ¿verdad? Exactamente. Y me dices que en lugar de en uno acabaste en otro. Sí, vamos a ver, pero el otro no era una banda. Era un buen gimnasio donde tenía gente sana, policías, guardias civiles, un buen maestro. ¡Ah! Ahí está la clave, campeón. No hubo por tu parte ninguna reflexión sobre tu debilidad. Simplemente cambiaste un grupo por otro de manera acertada porque las circunstancias te acompañaron y tuviste la suerte de que eran buena gente y de que te enseñaron habilidades, tal y cual. Pero nunca te paraste a pensar por qué. Nunca iluminaste esa parte de ti. Simplemente poco a poco aprendiste la habilidad de conseguir las cosas sin atracar, sin usar la fuerza y empezaste a ver a aquellos desequilibrados de tu instituto como un grupo de patanes que no te podían ofrecer nada. Además, también mejoraste físicamente y tal y cual, bla, bla, bla. Pero nunca reflexionaste en nada a nivel interior. Por eso es por lo que caerías de nuevo en la misma trampa, cebollino. ¡Mentira! Sí la examiné, sí me examiné a mí mismo. Vamos a ver, era débil y el grupo me hizo fuerte y ya no se metieron más conmigo. ¡Sí! Es lo que te he dicho. Físicamente sí, pero psicológicamente no. Por eso es por lo que tú ahora mismo no estás en una banda. Porque no puedes. Porque las circunstancias no te acompañan y estás... Pues bueno, también es lo que digo. Has ganado habilidades sociales y ya sabes cómo conseguir las cosas. Tu contexto cambió, pero no hiciste ninguna reflexión. Al igual que ese que nos está viendo ahora mismo ahí detrás. ¡Wow, wow, wow! Para el carro moreno con los suscriptores no te metas. Tú, Alberto, y ese que está ahí detrás sois lo suficientemente capaces como para moveros por el mundo gracias a vuestro conocimiento, contactos y grupos también a los que pertenecéis. Y ya sabéis, podéis conseguir las cosas sin delinquir y esta historia. Además, la mayoría de gente vivís en un mundo con un nivel de violencia casi nulo. Y aún así te atreves. ¿Os atrevéis a ir dando consejos sin entender la raíz de un problema que pensáis tenéis resuelto a nivel interno? Pero no es así. ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás diciendo locuras y barbaridades? ¿Me estás poniendo a mí como un tonto que no tiene ni idea? No, no, no. Nada más alejado de la realidad. Eso sí, ¿por qué no les cuentas a los suscriptores, esos que tanto quieres, lo que te pasó el otro día? Lo del campo. Joder, macho. Joder, macho. Venga. Ay, vamos a ver. Hay un campo a través del cual voy a correr desde hace poco. O sea, voy con un compañero de entrenamiento. Luego por la tarde volvemos a casa, le metemos caña a las artes martiales y esta historia. Eso sí, un par de veces corriendo por esta zona encontramos a un hombre con sus viñedos, cuyo campo conecta con un camino que nosotros cogemos normalmente. El tío es un poco imbécil, vamos a ver. Se llama... vamos a llamarlo el señor... Lobante. El señor Lobante nos saludó un poco así un día con mala cara mientras nos veía correr. Un día volvemos y ¿qué es lo que había hecho? Había pasado el rotobato por el camino varias veces dificultándonos al máximo la carrera. Que después eso, pues bueno, a mí me dio igual. Eso sí, a mi amigo no le gustó absolutamente nada. El rotobato, para los que no lo sepáis, es como una máquina que se clava en la tierra y genera unos surcos para arar el campo y esta historia. Y claro, eso puede dificultar el correr porque te puedes torcer el tobillo. Bueno, a mi amigo no le gustó absolutamente nada esto, tengo que decirlo. Y eso es. ¿Y qué más, Alberto? Bueno, pues mi amigo quiso que nos... ¿Quiso? Quisimos vengarnos. ¿Y qué hicisteis? Pues cogimos unas piedras que había en unos campos y las pusimos en medio del camino, unas piedras grandes y pesadas, para que a la próxima, cuando quisiera pasar, se tuviera que bajar de la furgoneta a quitarlas. Y además lo tuviese complicado porque eran piedras bastante pesadas. Pero bueno, eso está en el pasado ya. En el pasado... Pero si pasó la semana pasada, cabronazo. La semana pasada, cabrón. Esto pasó la semana pasada. Pero quitamos las piedras. O sea, yo volví al día siguiente y las quité. Porque te lo dije yo, listillo. Y vamos a ver, señor, sábelo todo. Tú, que te gusta hacer tantos análisis internos y esta historia, dime, ¿qué diferencia ha esto con una pelea entre bandas, Alberto? Sinceramente, o sea, tú eres bien inteligente. Conceptualmente, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Ninguna. Quitando el grado de violencia y todas estas historias, no... No hay ninguna diferencia. Efectivamente, amigo mío. Levanta la cara, hombre. Tranquilo, que estas cosas pasan. No hablaste, no entendiste a la persona, como te gusta a ti decir. No te pusiste en el lugar de nadie. Nada de nada, señor iluminado. Ni te paraste a pensar, cabronazo. Hiciste el mal a la velocidad del rayo. Además, no te habías vuelto más fuerte gracias al gimnasio y todas estas historias. De hecho, ¿por qué no le cuentas a ese que está ahí detrás de la pantalla, el suscriptor? Ya que estás en este arrebato de sinceridad, la anécdota del coche. Y... Cuéntales eso, señor fuerte e iluminado. Cuéntales lo que pasó. Joder, macho, vamos a ver. Pero si eso pasó cuando yo tenía... Yo qué sé. 12 años. Tenías 23, bribón. Tenías 23. 23 bien cumplidos. Ya tenías peletes ahí abajo. Me cago en la leche. Ay... Pues venga, va. Hubo un día que yo aparcaba en un garaje y había alguien que le dio por rayarme el coche. Entonces, supuse de manera errónea que la persona que lo había hecho era alguien que tenía el coche cerca mía. Porque hice unas confabulaciones y pensé y hablé con otra persona y me dijo, bueno, que esto habría sido ese de ahí. Subí a casa, agarré el bate de béisbol que tenía... Bueno, de hecho, el bate de béisbol que se puede ver en Red Freak Fighter. Y que, de hecho, tengo aquí mismo este bate. Y golpeé con este bate el coche del propietario que yo pensaba había rayado. Bueno, me había rayado el coche y me había arrancado la antena y historias de este estilo. Y eso es lo que hice. ¡Y qué más, Alberto! ¿No te estás dejando algo? Ay... Ay... Pues que la persona del coche que destrocé no era la que había hecho las rayas. Bien, Alberto. Muy bien, muy bien. Supongo que no pensarías que este iba a ser el típico vídeo dando consejos desde el altar de la superioridad moral, ¿verdad? ¿Superioridad moral tú? Venga, no me hagas reír. Bien, amigos. La única manera que tiene uno de evitar el hacer gilipolleces en la juventud o adolescencia cuando es viejo es ser consciente de lo que está haciendo. Y el pertenecer a un grupo marcial, un grupo sano, obviamente, es algo genial. Y que a la mayoría de gente ayuda a evitar acabar en bandas y otras historias. Pero eso sí, no olvidemos que el juego adolescente sigue en nuestro periodo adulto, solo que hemos refinado los grupos y los juegos. O sea, pero es exactamente lo mismo. Ahora, en lugar de atacar a alguien con los puños, lo haces de otras maneras, con tu profesión, tu mentalidad, tu dinero, tu edad, lo que sea. Pero eso es algo que sí que tienes que preguntarte. ¿Ha habido verdaderamente dentro de mí una mutación de mi conciencia? Joder, amigos, si es que en el mundillo marcial esto lo vemos siempre. O sea, a mí me critica un tipo que yo siento es más débil que yo mi manera de entrenar. ¿Y yo qué es lo que hago? Pues reacciono queriendo desafiarme y pegarme con él en la calle. Me cago en la leche. Y aquí, obviamente, es mejor hacerlo a puño desnudo que no a machetazos. Pero claro, ¿y si ese tipo se siente más débil verdaderamente que yo y quiere reequilibrar la balanza? ¿Y si llama a un par de amigos con él? ¿Y si llevan machetes? ¿Él se siente amenazado? Joder, se siente más débil que yo. Es normal, quiere reequilibrar todo, ¿no? ¿Por qué reacciono yo de esa manera, por otra parte? ¿Por qué me olvido de que aquel que tengo enfrente es también un ser humano? ¿Por qué simplemente no le contesto de manera argumental, al menos, yo que sé, aunque no le escuche y le haga intentar parecer el mal o malísimo, lo que sea? Eso ya es algo. Es el querer resolver algo a golpe es un reflejo de fuerza o de debilidad. ¿Qué querías decir, Alberto, con tu historia y todo lo que ha pasado? ¿Cómo actuar entonces cuando alguien se mete con nosotros? ¿Qué diferencia hay entre estar en una banda y ser policía? Bien, amigos, estas son preguntas a las que vais a tener que responder vosotros. ¿Y por qué? Porque así es como se aprende, con una sinceridad obscena sobre nosotros mismos, apabullante, aturdidora sinceridad. Eso sí, es necesario un impactante valor para quitarte todas las máscaras imaginarias que llevas y ver la verdad. Y nada más, esto ha sido todo en este vídeo, chicos. Esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Y nada más, ya sabéis, a entrenar.